Marvel vs. Capcom Infinite no resultó como se esperaba. La trayectoria de esta saga es legendaria en el terreno de peleas, con una trilogía previa que no hacía más que acumular jugadores con cada entrega. Aunque es cierto que la segunda parte representó un antes y un después en la historia de los locos crossovers de juegos de lucha. Por ende, una cuarta parte se esperaba desde hace rato y para cuando se anunció las expectativas eran máximas. Y fue así como en 2017, este anhelado cruce entre la editorial y publicadora se dio nuevamente. Y lamentablemente el juego terminó decepcionando en distintos apartados y recibió críticas gracias a una serie muy interesante de controversias que, curiosamente, hoy se resolvieron de forma inesperada. Marvel vs. Capcom Infinite llegó quizá en el momento equivocado ya que cada empresa estaba pasando por distintas situaciones que vamos a revisar. Aunque, en términos generales, no la estaban pasando del todo bien. Tras el éxito del UCM, la influencia de estas películas quedaron marcadas en otros medios, siendo Spider-Man el único inmune a estos, ya que el sujeto vende como pan caliente. Pero no fue el caso de los X-Men o los Cuatro Fantásticos que al no tener los derechos cinematográficos, decidieron excluir a estos personajes de todo medio como fuese posible, dándole el foco principal a sus personajes estelares en ese momento, los Vengadores. Es por eso que personajes icónicos en estos juegos como Wolverine quedaron totalmente fuera. Y es irónico considerando que el primer crossover entre Marvel y Capcom se dio entre Mutantes y Street Fighter. Y ya ni recordemos lo que pasó en los cómics porque fue denigrante y hasta tonto, como si nadie se diera cuenta el motivo por el que los estaban desplazando. Pero mira, ahí vienen los inhumanos, seguramente a la gente les encantará. La cosa estaba tan grave que no podían incluir referencias en por ejemplo Marvel's Spider-Man, que se daba a notar que ya existían personajes del universo Marvel dentro de ese mundo. No hace falta que mirara el Rose de personajes para darte cuenta de que algo estaba realmente mal. Esto resultó en el descontento de los fans, pues incluyeron personajes pensando en cómo tendrían impacto en las películas, o si estos ya habían generado algún tipo de ruido en sus espectadores. Pero chequemos algunos ejemplos. El Soldado del Invierno, Gamora, Black Widow, Danos... Ok, este era el próximo gran villano del cine, lo querían hasta en la sopa, y además ya es un clásico en estos crossovers, así que no hay tanto problema. Y Ultron, que sí, todo tenemos ese sabor amargo de que no fue tan bien recibido en su película, pero también lo tenían en todas partes, no podías voltear sin verlo en una serie animada. No sé ustedes, pero daba la impresión de ser un enorme comercial del universo cinematográfico más que lo que debería ser, ya que para este punto, estos crossovers ya eran su propia cosa, podían aprovecharse de la nostalgia para vender muchísimo más, y en vez de exprimir al máximo el concepto, decidieron arrastrar problemas ajenos a esta entrega, provocando que, para empezar, se sienta realmente vacía. Que, a ver, seamos justos, los agregados no es tan mal, pero llama la atención ver las ausencias, como, por ejemplo, no hay rastros del Doctor Doom, Magneto, Cyclops y, claro, Wolverine. Y todo este berrinche es porque en 2016 no tenían los derechos cinematográficos de X-Men y los Cuatro Fantásticos porque pertenecían a Fox, y no querían darles publicidad gratuita, así que, entre muchas otras cosas, los eliminaron del juego. Y lo más irónico de este caso es que, tan solo unos meses después de lanzarse Marvel vs. Capcom Infinite, Disney, quien es la dueña de la casa de las ideas, mostró interés en comprar Fox, y con ello recuperaron los derechos, haciendo que su berrinche no sirviera de nada. Por el contrario, afectó a este título de tal forma que dejó una marca que no tuvo remedio. Por otro lado está Capcom, que sí que rescató una serie de personajes muy icónicos como Mega Man, pero la mayoría vienen del juego anterior y hasta los DLCs dan más prioridad a personajes de Marvel. Para este punto, ya tenían un controversial Street Fighter V, Umbrella Corpse y demás, incluido este título, que no tenían bien parada a Capcom desde hace unos años. Afortunadamente, nos recuperarían con la llegada de Resident Evil 7, y ahí comenzaron a lanzar secuelas que la gente les estaba pidiendo, lo cual está bien. Y hoy, debo decir que han sabido acomodarle a los fans lo que esperaban, pero esto me confirma que el crossover llegó en el peor momento para ambos. Sin embargo, ¿era el juego realmente malo? A ver, iniciemos por el modo historia. Sí, esta cosa tenía campaña. Un agregado que nadie pidió, pero debo admitir que sonaba interesante, en especial por la escuela que juegos como NetherRealm habían hecho en este apartado con la franquicia de Mortal Kombat e Injustice. Pero hay que decir que no pensaron demasiado en cómo ejecutar este apartado, y a cambio tenemos un conjunto de situaciones sin sentido y a veces algo ridículas. Los personajes de Marvel actúan como si conocieran de toda la vida a los de Capcom y viceversa. Hay situaciones raras donde tenemos que pelear con, por ejemplo, un Thor corrupto, por una especie de enfermedad Ultron Sigma, y a pesar de que todos los héroes de ambas marcas están en la misma sala, el dios Hawkeye es el único que decide hacerle frente al dios del trueno, sin justificar por qué Diablos es el único que reacciona a esa situación. La historia es un desastre. Es más una curiosidad para quienes lo compran que un apartado que realmente valga la pena. Es que desde la presentación encontramos problemas, los diseños de personajes son aberrantes, se han criticado por mucho tiempo y con razón, tienen un estilo artístico que no se decide si quiere ser realista o caricaturesco, con rostros perturbadores y expresiones faciales inexistentes. Sin olvidar que algunos personajes masculinos se ven extremadamente rellenos, que junto con el motor parece que están hechos de plastilina. Se nota que querían darle un estilo de anime pero mezclado con realismo y siento que eso genera un par de problemas. Más tarde se confirmaría con John Force, pero esa es otra historia. Curiosamente el apartado más importante está muy chulo, o sea, el gameplay. Los combates continúan con un estilo frenético y ligero que las entregas anteriores, con un rendimiento que, al menos en la versión de PC que yo jugué, se mostraba estable en todo momento. Hay un par de diferencias, pero la más sustancial es que ahora en vez de tres personajes jugaremos con dúos, lo que cambia la dinámica ligeramente. Llamar a tu compañero puede llegar a tardar unos segundos y debes fijarte bien en la barra de vida para saber cuándo enviarlo a descansar para recuperarse un poco. Y realmente eso es todo, de resto es muy similar a lo que ya conocemos, pero curiosamente eso es lo mejor, pues en cuestiones de gameplay la cosa me funciona de maravilla. Puedes aprovechar combos aéreos, ataques especiales y demás excentricidades que hacen divertida y vistosa cada pelea. A diferencia del tercero, aquí reemplazan el factor X por las gemas del infinito, que sí que pueden darle un giro interesante a los combates. Sí, ya sé, esto también viene de las películas del universo cinematográfico de Marvel, pero oye, realmente no estuvo mal implementado. Cada piedra cuenta con un efecto que puedes activar en combate, así como un poder único que da una ligera ventaja por unos segundos. Pero atento porque tu rival también puede utilizarla, y aunque parezca inofensivo, saber cómo usarlo y contrarrestarlo será lo que marcará la diferencia entre una victoria deliciosa o una derrota humillante. Es un agregado que existe, funciona y no estorba, así que no tengo nada malo que decir al respecto. Ay, ahora sé que quieren que me salga un poquito del juego y platique la edición coleccionista, que en su tiempo fue sumamente escandalosa por la calidad que prometieron y lo que entregaron a cambio que fue desastroso. Y claro, cómo olvidarlas, las gemas del infinito, que en vez de piedras preciosas parecían huevos de pascua. Parecerá poca cosa, pero no. De hecho, si el roster de personajes ya estaba generando demasiada controversia junto con el apartado gráfico, esta edición hizo el ruido suficiente como para hacer la burla por varias semanas. Siendo quizá la gota que derramó el vaso. Al final, el mayor enemigo de este juego es que el contenido presentado no era el mínimo que se estaba esperando. O sea, ni siquiera hay finales en el modo arcade. Cosa ridícula, porque no solo estaban incluidas en el tercer juego, tampoco es que fueran complicadas de hacer. Literalmente solo es una imagen pegada con un texto encima. Si no incluyeron eso, fue por mero desinterés en complementar la experiencia. Lo cual es terrible. Marvel vs Capcom Infinite no es precisamente un mal juego. El gameplay se sostiene bastante bien por su cuenta, es divertido y frenético, con una dinámica y cambios que lo distinguen de los anteriores, sin eliminar así una serie de aportes que lo diferenciaban. Las gemas del infinito no estorban y puede sacarle provecho en el combate, sin embargo, se nota de sobremanera la presencia que Marvel tuvo sobre este juego. Hay demasiadas cosas de las películas como para sentirse agradable. En vez de confiar en el legado que esta saga ya tenía por encima de cualquier otra, decidieron convertirlo en un comercial del UCM, uno que al menos del lado de la casa de las ideas se siente sin alma. Los personajes de Capcom tampoco cambiaron. Habría sido interesante ver a un Tyrant de Resident Evil diferente, o que cambiaran a Chris por Leon, pero mantuvieron el roster muy similar al del tercer juego. No digo que esta saga haya dado su último respiro, pero no cabe duda que este fue un tropiezo importante. Aunque si lo agarras en descuento, sin duda te va a mantener al borde del sillón por algunas horas, pero si buscas un título de peleas de calidad y contenido, puede que valga la pena mirar hacia otro lado. Hoy Capcom anda en su segundo aire, y Marvel ya recuperó los derechos de sus personajes, sin olvidar que están incursionando de forma agresiva en el mundo de los videojuegos. Lo que, no sé ustedes, me da a entender que estamos en el escenario perfecto para una quinta entrega, bien planteada y hecha con tiempo y dedicación. Puede funcionar mejor de lo que se esperaría, pero ¿qué opinan ustedes? Además vendría bien para recuperar un poco del terreno perdido sobre el entorno competitivo. Esta fue una franquicia que dejó marca, así que sería interesante que este no sea su último respiro. Pero lo que realmente me llama la atención aquí es ¿qué opinan ustedes al respecto? Dejen sus comentarios acá abajo, y si piensan que este juego estuvo a la altura de las expectativas, o fue una mancha en el historial que no deberíamos recordar. Te leo acá abajo. No olviden dejar su like para saber si les gustó este video. Además de agradecer a los miembros del canal por colaborar en la creación de este contenido. Recuerden que pueden sumarse para acceder a contenido exclusivo. Peticiones fuera, los dejo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!